La zona cero Vemos que había una parte de enfermedad Que era la licantropía Y había una parte de colclore, de leyenda, de tradiciones Y muchas veces se mezcla Esos dos terrenos son muy difusos Y es muy difícil deslindar lo que hay de verdad Y lo que hay de leyenda, de fantasía, de ciencia ficción Y de hecho se hace que la novela más clásica La de Bram Stoker Donde se habla de Drácula Pues se basó remotamente En Drácula, en este boiboda de Valakia Y por eso Es una persona non grata Desde hace tiempo Pues en toda esa zona de Transilvania A Bram Stoker Precisamente por dar una imagen deformada De lo que él intentaba Que era un vampiro genuino Y desde luego Drácula no era ningún vampiro genuino A pesar de la literatura De ahí esa confusión Siempre que se genera No solo con su novela Sino con todas las adaptaciones cinematográficas Que se han hecho Parece que Drácula es el primero de los vampiros Con él nace la saga Pero había vampiros antes de ella Claro, claro Es que vampiros Si nos metemos en la mitología griega Pues ya se habla ahí De la impusa De la lamia En fin De seres femeninos vampíricos Que tenían las mismas características Que después en muchas de las novelas Se han encargado de difundir Por lo tanto Cuando se habla de los orígenes Siempre nos quedamos cortos Cuando en la semana pasada Hablábamos de un origen casi casi histórico Que era el que mencionaba Heródoto Pues bueno Si se podía establecer En aquel pueblo de los Neuros Más o menos Pero cuando se habla de vampiros Ya no es tan fácil Porque aquí hay mucho más de leyenda Que de realidad A diferencia de los hombres lobos Fíjate que los hombres lobos Sí que tienen esa consistencia real Hay cantidad de testimonios De datos Que bueno Después han sido mal interpretados A lo largo del tiempo Y sobre todo con las crónicas Y mucho más con los procesos Inquisitoriales Cosa que los vampiros Hay más de literatura Más de leyenda Que de realidad Pero también hay También hay realidad Por lo tanto Que es un vampiro Hombre Básicamente el vampiro Es aquella persona muerta Que vuelve a renacer A través de una serie de rituales De procedimientos Uno de ellos es la ingesta De sangre humana Por eso Por la ciencia Incluso algunos han querido elevar A ciencia Toda esta teoría Y práctica del vampirismo Lo llaman la upirología Que sería un poco Lo que llaman La magia póstuma De los no muertos Es decir Intentar estudiar Las causas La tipología Las circunstancias Características Que tienen este tipo de Personajes llamados vampiros Y claro Cuando empiezas a hablar De la tipología Nos damos cuenta Que no solo hay un vampiro Sino que hay muchísimas Clases de vampiros Dos muy claros Sería lo que es El vampiro físico El vampiro que chupa La sangre sin más Y el vampiro psíquico Que eso lo tenemos Casi casi a diario Y en nuestra oficina En nuestro lugar de trabajo Que es aquel que se chupa La energía vital Y eso sí que Muchos de los oyentes Seguro que tendrán Experiencias reales y directas Y dentro de los vampiros psíquicos Hay mucha tipología Que ahora entraremos en detalle Yo animo a los oyentes Luego tenemos La tribuna libre La tribuna abierta Donde se propone Toda clase de asuntos Pero uno de esos asuntos Puede ser ese ¿Os habéis encontrado Alguna vez con un vampiro psíquico? ¿Os habéis encontrado En la oficina O en vuestro lugar de trabajo O en casa? ¿Con alguien que succiona Vuestra energía vital Que os deja realmente apagados? Yo creo que todos Podríamos enumerar Unos cuantos casos ¿De verdad Carlos? Sí Además Jesús ha dicho Dos cosas muy importantes Lo primero Es que en torno al vampirismo Hay una enorme literatura Ya decía Rousseau en el siglo XVIII Que sobre los vampiros Se sabe todo Y decía que sobre los vampiros Se sabe todo Porque tanto la literatura Como los estudiosos Como actualmente el cine Han creado trámitos Sobre el vampiro Que el vampiro Es el más real De los seres irreales Hasta el punto Que bueno Hay incluso características Sobre su comportamiento Como son De que se alimentan De que viven Es decir Hay toda una mitología En torno a un ser Que no existe Pero al cual se le ha dado Una determinadas características De personalidad De fuerza De características De vida Incluso de comportamiento social Que no existe Con los hombres lobos O sea que Un siglo y pico Antes de Bram Stoker Ya se sabía todo Sobre los vampiros Sí Lo que pasa es que Bram Stoker Hace dos cosas fundamentales Para la transición Al vampirismo actual Lo primero Es cierto Él elige Dos personajes reales Con los cuales Crea uno solo Porque lo que hace Bram Stoker Es que se fija En dos boibodas De Valaquia En Vlad Dracul El famoso caballero del dragón Del orden del emperador Segismundo Y en uno de sus hijos Vlad Tepes Vlad el emperador Una verdadera bestia humana Así como suena Que tenía como adorno En su palacio de Tirgoviste Un bosque de empalados De 7 kilómetros de largo Es decir 3 y medio de largo Más 1 y medio de ancho Donde había 20.000 empalados Que incluso Mecner II El emperador turco Que tomó Constantinopla Se quedó literalmente aterrado Yo pensaba que mis genizaros Era lo peor Pero anda que este Sí Bueno Aprovechando El temor Que era bien fundido Te digo una serie De guerras comerciales Con las ciudades alemanas De Transilvania A las cuales Se intentaba monopolizar El comercio Con las cosas del Mar Negro Pues generaron En Occidente En Occidente Los colonos ajuanes De Transilvania Generaron en Occidente Una leyenda tremenda Cerca del buibo de Valaquia Es obra en esto Que refunde En una novela Por otro lado estupenda La verdad es que Drácula Es muy buena Y crea Una leyenda Muy atractiva Acerca de Seres de la noche Que se alimentan De sangre humana Que encima además Tienen un matiz Que ha sido el éxito Del vampirismo Frente al hombre lobo Lo que decíamos en broma Los hombres lobo son peludos Vuelen mal Viven en el campo En tanto que el vampiro De Bram Stoker Que es el querer al cine Es elegante Es noble Es otra cosa Si, aun así En esa tipología Jesús de los vampiros Hemos hablado De estas clases Pero también Podemos aferrarnos A la hipótesis médica Hay gente que realmente A lo mejor Por algún asunto psíquico Tiene una necesidad Imperante De beber sangre Aunque sea De otros animales Claro Esas son las explicaciones Que se dan A estos casos De vampirismos Aislados De gente Que se sabe Que ha matado A sus víctimas Por beber su sangre Por desangrarlas Entonces bueno Ahí hay una enfermedad Aparte de una locura Lógicamente Esa gente Pues al final Son internadas Incluso fueron asesinadas Fueron matadas Fueron ajusticiadas Entonces hay intentado Explicar Desde un punto de vista médico Pues bueno Estas circunstancias Esta necesidad imperiosa De beber sangre De beber sangre humana ¿No? Porque bueno Se puede beber otro tipo De sangre animal Pero parece que ellos No están satisfechos Hasta tener beber sangre humana Y en grandes cantidades Como si tuviera una necesidad De la hemoglobina Para regenerar Un poco las células De su organismo Bueno Se han dado varias explicaciones Ya digo Desde ese punto de vista médico Dos de ellas es Bueno Pues lo que se llama La hematodixia Y otra es la porfiria La porfiria ya se mencionó aquí La semana pasada Cuando hablábamos del hombre lobo Pero que es una enfermedad Que tiene unos rasgos Tan genéricos Que también pueden encuadrar Perfectamente Algunos de estos casos De vampiros ¿No? O los que se Incluso se autodenomina Años mismos vampiros Y bueno Pues más o menos Resumo un poco Que es una enfermedad congénita Procede de un gen recesivo Que se asocia a una alteración En la síntesis de la hemoglobina La hemoglobina Ya sabemos todos Que es el pigmento Que da color a la sangre Bueno Pues una de esas características O consecuencias De la porfiria Es la fotosensibilidad Estamos hablando De los vampiros Que tienen hábitos nocturnos Y no diurnos A pesar de todo eso De abierto hasta la maneter Desde las películas Estas mexicanas Que les da por hacerlo de día Pero bueno No deja de ser una especie De variante heterodosa Tema clásico Pero eso es porque no utilizan Rayba ¿No? Claro O factor de proyección 100 Y bueno Aparte del aumento de vellosidad Que eso sí era muy característico De los hombres lobos Pues bueno Parece que Este tipo de enfermedades Algunos de los tipos de porfiria Se corrigen con inyecciones de hemoglobina Claro Esto ahora se puede hacer En el siglo XVII y XVIII Era impensable Y algunas de las personas Que padecían esta enfermedad Pues necesitaban Ingerir sangre Sangre humana Como no podía Pues tenía que asesinar Fijaos que curioso Porque las demostraciones médicas De la hematodipsia Bueno Hubo intentos ya De explicar científicamente El vampirismo Desde el propio siglo XVIII En el cual se pensó Que existía una variante Genética humana Que tenía tendencia A la ingesta de sangre De seres humanos O de seres humanos O de animales En cualquier caso Pero que la hematodipsia Lo que sí que está demostrado Es que no genera Tendencia alguna Al asesinato Entonces ¿Cuál es el problema Que ha generado Esta historia de los vampiros? Pues el problema Es cuando los psicoquilers En el sentido Del asesino psicópata Tienen además hematodipsia Por cierto Hablando de psicoquilers Debemos prometer A nuestros oyentes Un programa especial Dedicado a psicoquilers Vale Hay que hacer Un programa especial Dedicado ¿Quieres que no duerman? Posiblemente Vamos a intentar Prepararlo Jesús Carlos Para el martes que viene Vamos a hacer Uno de nuestros famosos Ranking Una de los 10 Más famosos vampiros Entre ellos El vampiro de Hanover O el de Düsseldorf Por ejemplo Eso es No se lo van a querer Cuando lo contemos Es todo real Es un macabro Pues queda prometido Los 10 más famosos Psicoquilers vampíricos De la historia El próximo martes Aquí en los monográficos Zona Cero Pero sí Bueno pues hablamos de eso Es decir que cuando se mezcla Una psicopatía Como enfermedad mental De un asesino Es decir un asesino psicópata Que además parece hematodipsia Y se han dado Muchos casos de la historia Ya verán La semana que viene Lo que es bueno Nuestros oyentes Bueno pues en esos casos Claro La leyenda que se genera detrás Es tremenda Si lo único es que en algunos casos Podrían estar vinculados A la porfiria Que es una enfermedad hereditaria Pues todo era un Porque entonces estábamos Entrando ya en la estructura Que hablamos de los hombres Luego con los neuronas Es decir la estirpe Bueno pero hay que decir Que mucha gente Estaría muy complacida Siendo vampiro Pero supongo que habrá vampiros Al menos habrá leyendas Donde hay vampiros Que se pretenden a curar O quieran curarse Sí claro Lo que pasa que es que Lo tiene un poco complicado Porque para curarse el vampirismo No hay ninguna solución Pero claro Siendo lo que tú nos has contado Carlos Que se sienten súper depredadores Sí además es que No pueden contenerlo Yo creo que voy a contar Un poco por encima Aunque muchos Los grandes aficionados Al cine vampirico Ya lo sabrán Cuál es el supuesto efecto Que tiene la mezcla De la sangre de un vampiro Con la sangre humana Se supone que El proceso del intercambio De sangre Ya sea porque el vampiro Ha bebido parte de tu sangre Y ya te ha alterado la tuya O bien por cualquier otra Función posible Es decir ¿Por qué no por ejemplo Una transfusión? Genera automáticamente Una absorción Por parte de las paredes Del estómago Y del cuerpo Del que ha recibido La sangre del vampiro De forma que entra en su cuerpo Como si fuera en cierto modo Un virus Entonces este proceso Hace que La sangre vampírica Vaya consumiendo En una lenta y lenta Lenta absorción La sangre humana clásica O normal De forma que los efectos Que va sintiendo El mordido Por el vampiro Pero no muerto No muerto del todo Es decir Que todavía no está muerto Son muy lentos Es decir El primero empieza A notar la repulsión Por el día Poco a poco No puede comer Tiene una extraña Sensación de ansia Incontrolada por beber sangre En decaimiento Insomnio Trastornos psíquicos Lagunas de memoria O incluso llegar A la esquizofrenia Sin embargo Si el vampiro Ha consumido Más sangre De la que El cuerpo necesita Para poder sobrevivir En ese caso El que ha recibido El ataque No puede sobrevivir Y muere De esa forma Todos los estudiantes Saben Cuando por eso Un vampiro Puede a una persona Convertirlo en vampiro O cuando por el contrario Puede utilizarlo Como alimento Es decir No más Vamos a hacerlo Muy gráfico Para nuestros oyentes Tomemos como referencia La película Drácula La última Que está muy bien Ahí tenemos a una chica Que ya hace en el lecho Que está en el lecho Y recibe la visita periódica De Drácula Exacto En ese caso Se está convirtiendo En una vampira Ella se está convirtiendo Sí porque en este caso El vampiro No decide acabar con su vida Es decir No hay una absorción de sangre Superior a lo que necesita El organismo humano Para poder vivir Y por lo tanto Sigue viva Pero tampoco hace Una conversión automática Dado que es imposible Sino que Hay un proceso Voy a decir Genético En el cual Los genes Bueno perdón La sangre del vampiro Va contaminando Como si fuera Es una enfermedad El cuerpo humano De forma que El sujeto humano Lo que va percibiendo Es su progresiva Y lenta conversión En un vampiro Sin embargo Al llegar a ese extremo Ya está muerto Siliano es una persona Es otra cosa Tomemos otra escena Jesús de la película Y es cuando Ese acto de amor sublime Que Drácula le propone A Elisabetta A su enamorada En el océano de los tiempos A lo largo de los tiempos Y entonces Le ofrece su sangre ¿Aquí qué experimenta Elisabetta? Buena pregunta Te lo contesto yo Es muy difícil Ahí entrar En este tipo de cosas Es verdad Que se basa Más o menos En la literatura Que pudo haber manejado No solo Gran Stockler Sino después posteriormente Pero aquí el vampiro No ataca Sino que le ofrece La inmortalidad Le ofrece la inmortalidad Claro Ya ves que es una inmortalidad También ficticia Porque un vampiro Puede morir Son eternos Ya es algo erróneo De hecho uno de los procedimientos Que se utilizaban Era cortarle la cabeza Por eso Porque no se regeneran Sus órganos Por lo tanto Moría directamente La inmortalidad Es ficticia Salvo Pues eso Que estés totalmente apartado Del mundo Hay con tu ataúd Debajo del brazo Y sin tener prácticamente Contacto con los humanos Algo para degollar Desvivos Lo que comentabas De esa escena Es una mala interpretación Está claro Que lo que le ofrece Es el elixir vital Estamos aquí Entroncando Con las teorías Más clásicas De la alquimia Arnau de Vilanova Uno de los alquimistas Más famosos Además natural De Valencia Él comentaba Que la sangre Era uno de los líquidos Vitales Donde se podría extraer Ese licor El licor En vitae Que servía además Para generar O regenerar En este caso Las células Y no tanto Conseguir la inmortalidad Sino prolongar La vida Que la muerte Natural La muerte física Pues alargarla Lo más posible Gracias a esa especie De regeneración Que tiene esa sangre La sangre humana Y esa sustancia Que para él Era pues uno De los condicionantes Del elixir vital Uno de esos elementos Que ya sabes Que los alquimistas Han ido buscando Por otros procedimientos Otros también Otros argumentos Que es curioso Porque hablaban De dos fluidos Que tiene el hombre En cuyo Bueno pues eso Que contendría un poco Ese germen De inmortalidad Y lo que hace Que se vaya Preservando un poco La especie Uno sería la sangre Y el otro sería El semen Es algo curioso Y además Con bastantes connotaciones Que podría explicar En parte Esa actitud Rijosa Y muy lujuriosa De los vampiros O sea Solo se Hacía un poco La cuestión Si quieres Más folclórica De la cesta De la sangre Pero Esa necesidad De hacer el amor De fornicar Continuamente En parte Se podría explicar Desde el punto de vista De este tipo De teorías alquímicas Que necesitan También el semen El semen Claro Estamos hablando Ya en este caso De vampiras No de vampiros Para según ellas Regenerar también Ese tipo de células En sus organismos Nos acordamos De la mandragora Claro Si lo que ocurre Que fijaros Aquí hay una cosa Muy curiosa Y es que Jesús ha dicho Y además es verdad Que los alquimistas Y en general Ya la humanidad Desde siempre Ha intuido Que la sangre Tenía algún tipo De poder Porque por una sencia razón La sangre es necesaria Para vivir La transfusión Como concepto Como idea Puede vivir la gente Con la sangre De los demás Eso debe intuirlo Y debe intuirlo Calvino eso Sí, seguro Así que vamos a ver No, pero la verdad Es que se intuía Hacía bastante tiempo Había la sospecha De que si la sangre Era un fluido Necesario para vivir ¿Por qué no podía pasarse De una persona a otra Exactamente igual Que de hombres a mujeres Pasarse Lo que pasa es que el resultado Del segundo Sí está probado Es decir, nacen niños Entonces sin embargo ¿Cómo se podía hacer eso Con la sangre? ¿Puede la sangre ser un alimento De inmortalidad? Esa es la leyenda del vampiro Realmente Es decir, la sangre Es el elemento Que le permite al vampiro Ser eterno Vuelvo a lo mismo Eterno, no inmortal Los vampiros Son seres físicos Entonces como seres físicos No he dicho personas Ni seres humanos Pueden morir Es decir, más que morir Pueden desaparecer Entonces su desaparición En cierto modo Es el equivalente a la muerte Es decir, su incapacidad De realizar O de progresar O de regenerar Su existencia Los vampiros No pueden transmutar Sus almas Entre otras cosas Porque no tienen O sea, el vampiro No tiene reencarnación Claro, exacto Por eso han perdido su alma Dado que por eso son eternos Sí Lo que quiero decir con esto Es que aunque las películas Habitualmente suelen utilizar El sistema de la estaca Que es el clásico Una estaca del corazón Porque de esa manera Se supone que se le impide Poder regenerarse Y poder Más que regenerarse Se le impide poder despertar Algunas leyendas Entre europeas Consideran que si la estaca Es arrancada del cuerpo El vampiro vuelve a la vida Es decir, la estaca No acaba con él La estaca le deja En estado de suspensión Es como la criogénesis Como si te congelan Y te hagan detenido Es como la pausa de un vídeo Pero si alguien te quita la estaca Podrías volver a regenerarte En tanto que hay otras formas Que acabarían con la existencia Del vampiro De manera completa Voy a principiar Como el 1, 2, 3 La primera El fuego O sea, Jesús Podrisa la segunda Si quiere Bien quemado Oye Bien chambuscado Su ruscadito Desde luego No, por eso Porque no olvidemos Que hay Es un cuerpo físico Por lo tanto Como un cuerpo físico Puede sufrir Cualquier terror O cualquier mutilación Allí se mezcla mucho En las leyendas Eso de que no se reflejan En los espejos Pues es mentira Eso sí que es folclore Porque al ser un cuerpo físico Un espejo Reflejaría perfectamente Lo que pasa es que Bueno, eso formaba Parte de esa leyenda Para identificar a un vampiro Que de otra forma Pues pasa desapercibido Y bueno Lo del espejito Pues dejaba mucho Daba muchos recursos A pesar de que también Ya sabes que alrededor Del espejo Hay todo un simbolismo Y toda una magia negra Que podría explicar En partes El crucifijo Lo decía Borges Porque el espejo Multiplica a las personas El crucifijo Vamos a ver El crucifijo También entraría Dentro de lo que es La leyenda El crucifijo Como símbolo cristiano Se pensaba Que los no muertos Los vampiros Pues desde luego Aborrecían Todo lo que era Lo cristiano Lo religioso De hecho también Se hablaba Del crucifijo De las hostias consagradas De las sagradas formas De tierra de cementerio También consagrada Todo este tipo de cosas Se pensaba Que le podían repeler Lo cual también era mentira Porque Alguien sin escrúpulos Como un vampiro No se retraía Ante ese tipo De simbolismo Pero es curioso Porque Actuales cazavampiros Bueno Pues hay uno Muy curioso Muy curiosillo Que dice ser descendiente De Lord Byron Ni más ni menos Que se llama Sin Manchester Pues este hombre Este ciudadano inglés Que en algunos casos He leído que es reverendo Pues se dedica Con su crucifijo En ristre Ir de Bueno pues a los cementerios A los viejos caserones Donde él cree Que hay este tipo De residuos Psíquicos Y vampíricos Y personas Que dicen ser vampiros Pues para Bueno pues Conjurarles Y sobre todo Con un crucifijo Es algo Interesante Bueno que el hombre Pues está más para allá Que para acá Claro Pero si es uno De estos insólitos Cazadores vampiros Que de vez en cuando Salen en la prensa Lo de los crucifijos Ya digo que no tiene Más historia Que todo aquello Que es sagrado Se piensa que sirve Para ahuyentar el mal Y aquí es cuando Se asocia al vampiro Pues a una de las Persificaciones del demonio Del maligno De Satán De Lucifer Bueno pues Crucifijo se pensaba Que podía ahuyentar Pero no deja de ser Una mera aportación literaria Al tema Aquí podemos aportar Como quedaría que establecida La geografía vampírica Porque estamos hablando De Europa siempre Si bueno Las leyendas vampíricas Son mundiales Lo que ocurre Que las únicas Que han tenido Trascendencia cultural Y literaria Son las que proceden De Europa De Europa Ciental además Porque en Europa Del este No abandonaron nunca La forma Meramente legendaria Es decir Serían algo parecido A lo que hemos citado Al principio del programa En España De las guajas Asturianas O de las guajas Cantabras O algunas variantes Guajonas Guajonas O de las meigas Mayores Es en occidente Y se lo debemos Fundamentalmente No solo a Bram Stoker Sino a la literatura Gótica Que empieza en Inglaterra A finales del 18 De la cual Bram Stoker Es un directo Oredero Y a una serie De relatos Occidentalizados De leyendas Del centro de Europa Principalmente De los Balcanes Donde las huilas Las buchovas Todos los bichos Extraños Que vivían Entre los bosques Y que se alimentaban De la sangre De los seres humanos Dejan de ser Personajes del folclore Y de los cuentos Para pasar a ser Personajes grandes De la literatura Cada vez más elaborados Cada vez con más personalidad Cada vez con un tipo De vida más Más sofisticado Hasta el punto De que bueno La literatura vampírica Es un género Muy grande Dentro de la literatura Fantástica occidental Pero por cierto ¿Qué me decís A esa estupenda Ristra de ajos De las pedroñeras? ¿Con eso podemos Combatir al vampiro? Nada, eso también Forma parte De la leyenda O sea, no se conoce Dentro de las crónicas reales ¿No? Por llamarlas así Ningún caso De un vampiro Que se asuste Por una ristra de ajos Absoluto Sí tiene una pequeña Explicación médica Y es que el ajo En grandes dosis Pues sí puede Producir Bueno, pues alteraciones En el riego sanguíneo Y eso, pues un vampiro Por ejemplo Que chupara la sangre De alguien Que tuviera esa gran Concentración de ajos Porque antes se ha Se ha ingerido el solito Una ristra de ajos Sí le podría Provocar pues ciertas Igual que él Igual que cualquier persona Pero bueno Sin más trascendencia O sin más comentario Que esto Pues bueno Desde el punto de vista médico Lo de los ajos Es un poco lo que ocurre Con las rosas silvestres Ha dicho Son como dos productos Que sirven para Ahuyentar a los vampiros De hecho En el siglo XVII Había lo que se llamaban Los jardines vampíricos Eran este tipo de jardines Nosotros estamos hablando ya Del mundo anglosajón Que se hacían alrededor De las casas Donde plantaban Entre otras cosas Por supuesto Ajos y rosas silvestres En la creencia De que estos productos Vegetales Ahuyentaban A los vampiros A los que ellos Pensaban que podían tener Este tipo de influencias Negativas en su hogar No hay Más realidad Que Que determinadas Determinados Espluvios Que pueden transmitir Este tipo de De plantas Y que pueden Ahuyentar a los vampiros Según ellos Pero entendidos Más como espíritus Que como personas físicas Porque una persona física Cuando quiere A chupar la sangre Desde luego No se va a parar Ante una ristra de ajos Para que también Forma parte de esa literatura De esos folclores Y bueno Que fue muy socorrido Sobre todo por muchísimos autores Y no solo por un gran esto Si lo que si que es verdad Es que hay Causas naturales de muerte Que en la literatura Ha tratado de evitar Porque no tiene mucha gracia Sería muy fácil De esa manera Acabar con los vampiros Y que sin embargo Si forman parte De las tradiciones centroeuropeas Algunas para desgracias De personas Que fueron acusadas De vampirismo Como por ejemplo De nanición Es decir Dejarles morir de hambre Se supone que el vampiro No tiene por qué morir Y entraría al igual Que en el caso De la estrada clara del corazón En una estructura En un estado de suspensión Que queda simplemente dormido Sin embargo La falta de alimento Lo que le puede hacer Es perder fuerza Y esa pérdida de fuerza Puede ser que sea devorado Por alimañas O que sea fácil víctima De los seres humanos Que de esa manera Podrían por ejemplo Quemarlo Por buen ejemplo Eso se practicó En procesos judiciales En el centro de Europa Como fórmula Para probarse Una persona era vampiro O no Se le paga simplemente Morir de hambre Y así comprobaban Si era vampiro Y claro Por supuesto se moría Ya comprobamos La semana pasada Cuando establecimos Nuestro monográfico Sobre hombres lobo Que en el siglo XVI-XVII Pues Europa era un siglo estupendo Donde íbamos todos detrás de todos Persiguiéndonos Pues tú eres hombre lobo Tú eres vampiro Exactamente igual pasó En los Balcanes Con los vampiros ¿Hubo plaga? Sí, hubo plaga Además Hubo plaga Coincidiendo ahí Curiosamente Con el final De un paroxismo De violencia Que curiosamente En la zona de los Balcanes Acaba con la ocupación turca A partir del cual Pasa a ser un momento De relativa tranquilidad Sobre todo Para ver cómo estaba El resto de Europa Entonces En las guerras religiosas Principalmente Entre católicos y protestantes En lo que era El Imperio Otomano No Sin embargo Hay una especie De exceso De la aparición De casos vampíricos En los finales Del siglo XVI-XVII Que coincide con La gran época De las brujas Y de los hombres lobo En la Europa occidental ¿Por qué el siglo XVI-XVII? Pues la verdad es que Merecería un estudio Ya en serio Pero estábamos muy surtiditos En esos siglos Sí, sí Bueno Prácticamente Toda la formación De las leyendas Que luego recoge Bram Stoker Están ahí En Balaque En Transilvania En Moldavia En Serbia En Bosnia De las leyendas De los vampiros Que luego van a dar La formación De lo que es El mito de Drácula Son prácticamente En su mayoría Leyendas de los siglos XVI-XVII Que es cuando se consolidan De verdad Que es cuando hay El mayor índice De apariciones vampíricas Y de creencia De la existencia De vampiros Entre nosotros La verdad es que Debe ser un siglo Muy interesante para lo sobrenatural No, y ejerce De los vampiros Ejerce una fascinación natural Sobre el ser humano Yo recuerdo una visita A Budapest Donde contemplé Estasía de un castillo Y que no Es el castillo de Drácula Que no lo era Abrazo Digo, pero que me está contando El castillo de Drácula Aquí en Budapest Precisamente Dice Sí, no Es una réplica Que tuvimos que hacer Para los turistas Porque lo pedían Es que no lo significan No les estropees el chollo Claro, claro La gente va a visitar Estos lugares Por eso Por seguir la ruta De Drácula Que así es como yo Lo he leído En este tipo De folletos turísticos Dice Visita la ruta De Drácula Conciba la vida Bastante Sí, entonces Te utilizan Parajes Que no coinciden Ni por la ubicación Geográfica Donde estuvo Drácula Ni el lugar Porque son muchas veces Reconstrucciones De este siglo Que han intentado Hacer lo que tú comentabas Por reclamo De los turistas Eso da dinero Pues ahí tienes Tu un castillo Y te pondrán Incluso la celda Donde estuvo recluido Pues Drácula En sus últimos años Claro, es que Si nos ponemos a examinar Esos folletos Podemos ver Como hay 4 o 5 castillos Supuestamente De Drácula Es tremendo Los cárpatos Es la zona natural De Drácula No, más al sur Es un poco más al sur Black Tepes Los dos Los dos Tanto Black Drácula Como Black Tepes Eran boibodas de Valaquia Ellos ni siquiera Eran transilvanos Los transilvanos Eran sus enemigos Por decir una manera Son los que crean La leyenda Del vampiro Y además Dentro de los habitantes De Transilvania No fueron ni los rumanos Que al fin y al cabo Eran bálacos también Pero bueno Esto es una cuestión política Un poco retorcida Transilvania Era un feudal De Hungría Había 3 naciones Que se consideraban Lo que ellos llamaban Nacia Cepta Naciones con derecho A participar en la dieta En el parlamento Que eran los húngaros Los colonos alemanes Los sajones Y los setkler Que eran probablemente Originarios de algún lugar Del este de Europa De los Urales O de Asia La población mayoritaria Que es la misma Que hay ahora Los rumanos Los balacos No tenían derecho Cuando el príncipe del sur Es decir Vlad Tepes Que es Voivoda de Valaquia Y sus aliados Al principio Moldavos Se enfrentan Con las ciudades alemanas Lo que están haciendo En cierto modo Es contar Es decir Saber que cuentan Con el apoyo De la mayor parte De la población Campesina de la zona Por eso Vlad Tepes Es un héroe nacional Claro No era un héroe nacional Para los que empalaba Es decir Para los romanos Y para la gente de la época Que eran el pueblo oprimido Al fin y al cabo Si lo era Porque se enfrentaba Con sus dominadores Por eso Toda la leyenda negra Sobre los vampiros La recogen colonos alemanes Personalizando En determinadas personas Reales Lo que eran Las leyendas de vampiros De la gente Que vivía en el lugar Que no eran tampoco alemanes Entonces Toda esta leyenda Y toda esta mitología La recogen Los grandes impresores Del occidente de Alemania Transmitidos por los colonos sajones Y claro A partir de ahí Se genera una literatura Sobre el vampiro Que va definiendo Paso a paso Al vampiro Como tiene que ser Como un perfecto monstruo Chupasangre Chupasangre Sí Pero también vemos Ese pequeño punter romántico Y nacionalista Ese apego a la tierra Que tiene el vampiro Siempre estar en contacto Con su tierra natal Sí Es verdad Por eso Cuando se habla De las zonas geográficas De influencia De los vampiros Casi siempre se habla De esas mismas zonas De los Balcanes El área próxima A los Cárpatos De la antigua Transilvania Actualmente Pues sería parte Eso de Hungría De Rumanía De Moldavia Hay como una tendencia Al terruño Que se da En otras leyendas Menos conocidas Hablábamos antes De los orígenes Del vampirismo Y se decía Que podía ser Entre el siglo XVI Y el siglo XVII Y es verdad Que a partir del siglo XVII Es cuando más leyendas Surgen En esa zona concreta De Centro Europa Pero hay unos antecedentes Europeos Muy curiosos Menos conocidos Que es el del Conde Struch Por ejemplo Que es un Conde catalán También De alto linaje Que participó En la batalla De las navas de Tolosa En 1212 Y que después Cuenta la leyenda Que por una maldición De unas hechiceras De Lampurdan Pues este hombre Se convirtió En vampiro Hubo unas muertes Muy sospechosas Sobre todo de niños Que morían De forma inexplicable O después se podía explicar Por otro tipo de dolencias Y más en la Edad Media Donde se moría Casi casi Por cualquier soplo Pero sí generó Toda una leyenda Alrededor de este hombre Del Conde Struch Que no formará parte De esos psico-killers Pero sí que merece la pena Porque es un personaje A mitad de camino Entre lo que es la leyenda Y la historia Porque se sabe que existió Y hasta ha dado origen A uno de esos dichos O refranes catalanes Que es tener mala Struga Que es tener mala suerte Bueno Struga vendría Del apellido De este noble Struch Yo animo a los oyentes A participar el próximo martes De este monográfico Porque vamos a analizar Un ranking De los más principales Psico-killers De la historia Vampíricos Vampíricos Y uno Viendo el listado De víctimas Uno no entiende Cómo hemos llegado A ser humanidad Porque tantas bajas A lo largo de tanto tiempo Y fíjate Se sigue multiplicando La población Y seguimos ¿Seremos un virus de verdad? Pues yo creo que sí Un virus que tiene galla Y encima de la corteza Que no sé cómo quitarse de encima Que tú ya estabas viendo El balance de bajas De diferentes batallas Y digo No, esto es imposible Esto es una exageración ¿Cómo es posible Que Alejandro Macro Matara a 100.000 personas Nada de aviso Y eso no sufría 120 bajas Pues es evidente Que no lo hizo Claro Sin embargo Cuando vean el parte de bajas De alguno de los simpáticos seres Que vamos a comentar La zona que viene Parece de broma Porque algunos pueden ser dignos Bueno, yo Hay casos que yo no sé Si son asesinos Que han ganado una batalla Porque el que dejaron el lugar Todamente hecho polvo Si no quedó nadie alrededor Hay algunos casos De asesinos vampíricos Que claro Han ido haciendo crecer la leyenda Por la razón De que eran verdaderos depredadores Pero en serio En su zona Si que hacían lo que Unrise por ejemplo Considera que hacen Los vampiros modernos De Nuevo Orleans Que ya pinta en sus novelas Es decir, eso Cazar personas Sí, bueno Yo creo que todos nos quedamos Con esa imagen ideal De empezar con el vampiro ¿No? Es un vampiro guapetón Que bueno Que tiene un sitio ideal Que son terribles Sin embargo Luego a las novelas De Enraiz Y que son los verdaderos cazadores Viven de la gente Que llega alrededor Pues si donde se establece Una comunidad Empiezan a desaparecer las personas Si hay una especie de efecto Causa efecto Que se llama Por cierto, Carlos Hay muchos amigos llamando Muy interesados En el asunto del vampirismo psíquico Bueno ¿Cómo protegernos de un vampiro psíquico? ¿Sabéis alguna fórmula? Alejarse Sí, bueno Como el vampiro psíquico Efectivamente es alguien Que nos está chupando la energía O nosotros Creemos que nos está chupando Esa energía Es el fluido vital Y nos encontramos Pues bueno Pues como muy decaídos Como algo Vamos Como esa sensación De haber hecho un gran esfuerzo A sabiendas De que no lo has hecho Y que bueno Pues se condiciona Directamente Con la presencia De ese ser humano Que estuvo contigo Y que por la razón que sea Bien por una discusión No sencillamente por el mero contacto físico Pues te sientes como decaído Cuando hablamos de De un vampiro psíquico La única defensa es psíquica También Claro Y no puedes ponerle un escudo O dándole de mazazos En la cabeza Claro Hay un principio Esotérico Mágico Que se ha dado siempre Y siempre se ha dicho Que es que la energía Sigue el pensamiento Si tú Piensas Que no te puede hacer ningún daño O te protege psíquicamente Pues crear una especie de barrera O de energía Que rodea todo tu cuerpo Una especie de esfera de luz En la que tú estás dentro Bueno pues eso Es uno de los remedios Más eficaces A pesar de lo más intangible Invisible Pero de lo más eficaces Para defenderte De este tipo de personas Porque es como si estuvieras Poniendo una muralla Una coraza psíquica En este caso Pero antes la tienes que visualizar Y te impide No solo eso Sino En lo que se comenta Por ejemplo En sesiones Pues espiritistas Y cosas similares Para protegerse Que es meterte En esta especie De burbuja de luz Incluso de distintas tonalidades Por ejemplo Una luz dorada Pues parece que tiene Una mayor vibración Un mayor grado de protección Etcétera Por lo tanto Eso es uno de los sistemas Incluso psíquicos Y personajes Pues muy destacados Dentro del mundo De lo paranormal Como era Dion Fortune Por ejemplo Esta mujer Que escribió Verdaderos tratados De defensa psíquica Pues es lo que recomendaba No solo para los vampiros Sino para cualquier Influencia nefasta Que tuviera que ver Con algún tipo De espíritu demoníaco Que pudiera abordarte Bueno pues Yo creo que Si somos vampiros psíquicos No sé si somos conscientes O no Carlos Pues espero ¿Somos conscientes De nuestro asunto? Espero que no Que no somos conscientes De que somos vampiros psíquicos Eso lo da mucho la energía Fíjate que la gente Que es muy pesimista Que está depresiva y tal Muchas veces son Sin darse cuenta O sea el vampiro psíquico No tiene por qué ser consciente Sino inconsciente El vampiro psíquico Es aquí que necesita Recargarse de energía ¿Por qué? Porque está bajo Sus constantes son tan bajas Por eso Porque puede estar pasando Una depresión O sencillamente Porque es una persona Pues con mala suerte Con mala estruga Como decíamos antes Como decían los catalanes Entonces las personas positivas Felices Alegres Esos nunca van a ser vampiros psíquicos Bueno, entonces queda constatado Que en nuestro monográfico Zona Cero No somos vampiros psíquicos Porque somos felices Y estamos siempre Muy optimistas Muy optimistas Salimos reforzados O sea que eso es el mejor síntoma Para saber que no somos Ninguno vampiro psíquico Era como salían De algunos castillos Algunos de los que contaremos A la semana que viene Salían reforzados ¿Reforzados? Sí Bueno, es aquella condesa Que fue rodeada Era ella la que salía reforzada Ay, ay, ya Un lavatoriz Un lavatoriz La había reforzada No sé qué decir De las campesinas del lugar En varios cientos de kilómetros A la redonda ¿Por qué tantos condes y condes? ¿Os habéis preguntado? Sí, es interesante eso La verdad es que es un estudio Ahora hay que comentarlo Bueno, Guideret era mariscal de campo Era más Era más Pero lo hizo en su retiro La verdad es que Le dio la afición Cuando ya estaba retirado Y salía Curioso Y la mano derecha de Juana de Asco ¿Qué le pasó? Para que este hombre cambiara tanto Pues el descanso en el campo francés Pues intentó liberarla Dicen que Contrató una tropa de mercenarios Intentó llegar a Dicen que estaba enamorado De Juana de Asco Sí, sí, sí Yo estoy convencido Yo estoy convencido Que estaba enamorado Y posiblemente hubiese cambiado La historia de ese hombre Y a lo mejor la de Francia Y luego Era de los cientos y pico niños Si no hubieran muerto Si no lo hubieran quemado A Juana de Asco Desde luego Otra cosa hubiera Hubiera pasado Porque yo creo que Que fue a raíz de la muerte De Juana de Asco Cuando este hombre parece Que se trató Yo que creo que lo de Juana de Asco Formaba parte del teatrillo mundial Tenía que ocurrir como ocurrió Era así, ¿verdad? Sí Si no Algo fallaba Era necesario, ¿no? Bueno, pero ese es el fin tráfico De los héroes salvadores Y en este caso De las heroínas El de Juana de Arco Es uno de los temas más interesantes Bueno, ¿de qué Juana de Arco? Porque sabes que después Habló de otra Juana de Arco La famosa carta ¿No? La famosa carta De Castilla Que decía que Que no había muerto Sino que se corrió Toda una leyenda Que sobrevivió Pero esa es una leyenda Yo... No, pero es una leyenda Claro, es una leyenda interesada Igual que en otros pasos Es una leyenda sebastianista Como la del mito del rey Arturo Que vuelve Pero que hubo Muchos testimonios, ¿no? Diciendo Que aseguraban Que habían visto A Juana de Arco Reviviva casi, ¿no? Sí, pero se sabe Que era mentira Pero que Jesús ¿Qué es eso? Es decir, ¿cuántos Sebastián Ha habido en Portugal Después de la Alcazar Que huyos Ese es el quinto imperio Pero bueno Las apariciones post-mortem Pues... Claro, claro Pero bueno La Juana de Arco Que todos queremos Pues la que fue quemada, ¿no? La que fue quemada La histórica Pues ha sido Nuestro monográfico Zona Cero Hoy dedicado a los vampiros Viste un bosque De empalados De siete kilómetros De largo Es decir, tres y medio De largo Más uno y medio De ancho Donde había Veinte mil empalados Que incluso Me dieron el segundo El emperador turco Que cuando tomó Constantinopla Se quedó literalmente Aterrado Yo pensaba que Mis genizaros Eran lo peor Pero anda que este Sí, bueno Es decir, aprovechando El temor Que era bien fundido Te digo una serie De guerras comerciales Con las ciudades alemanas De Transilvania A las cuales Se intentaba monopolizar El comercio Con las cosas del Mar Negro Pues generaron En Occidente En Occidente Los colonos Ajoales de Transilvania Generaron en Occidente Una leyenda Tremenda Acerca del buibo De Balaquia Es obra en esto Que refunde En una novela Por otro lado Estupenda La verdad es que Drácula es muy buena Y crea Una leyenda Muy atractiva Acerca de Seres de la noche Que se alimentan De sangre humana Que encima además Tienen un matiz Que ha sido el éxito Del vampirismo Frente al hombre lobo Lo que decía En broma Los hombres lobo son peludos Vuelen mal Vienen en el campo En tanto que El vampiro De Bram Stoker Que es el que le da el cine Es elegante Es noble Es otra cosa Si, aun así En esa tipología Jesús de los vampiros Hemos hablado De estas clases Pero también Podemos aferrarnos A la hipótesis métrica No era ningún vampiro Genuino A pesar de la literatura De ahí esa confusión Siempre que se genera No solo con su novela Sino con todas las adaptaciones Cinematográficas Que se han hecho Parece que Drácula Es el primero de los vampiros Con él nace la saga Pero haría vampiros Antes de ella Claro, claro Es que vampiros Si nos metemos En la mitología griega Pues ya se habla De la impusa De la lamia De seres femeninos Vampíricos Que tenían las mismas Características Que después En muchas de las novelas Se han encargado De difundir Por lo tanto Cuando se habla De los orígenes Siempre nos quedamos cortos Cuando la semana pasada Hablábamos de un origen Casi casi histórico Que era el que mencionaba Heródoto Pues bueno Si se podía establecer En aquel pueblo De los neuros Más o menos Pero cuando se habla De vampiros Ya no es tan fácil Porque aquí Hay mucho más De leyenda Que de realidad A diferencia De los hombres lobos Fíjate Que los hombres lobos Sí que tienen Esa consistencia real Hay cantidad De testimonios De datos Que bueno Después han sido Mal interpretados A lo largo del tiempo Y sobre todo Con las crónicas Y mucho más Con los procesos Inquisitoriales Con los vampiros Hay más de literatura Más de leyenda Que de realidad Pero también hay También hay realidad Por lo tanto Que es un vampiro Hombre Básicamente El vampiro Es aquella persona muerta Que vuelve a renacer A través de una serie De rituales De procedimientos Uno de ellos Es la ingesta De sangre humana Por eso Por la ciencia Incluso algunos Han querido elevar A ciencia Toda esta teoría Y práctica Del vampirismo Lo llaman La upirología Que sería un poco Lo que llaman La magia póstuma De los no muertos Es decir Intentar estudiar Las causas De la tipología Las circunstancias Características Que tienen este tipo De personajes Llamados vampiros Y claro Cuando empiezas A hablar de la tipología Nos damos cuenta Que no solo hay un vampiro Sino que hay muchísimas Clases de vampiros Dos muy claros Sería lo que es El vampiro físico El vampiro que chupa La sangre sin más Y el vampiro psíquico Que eso lo tenemos Casi casi a diario Y en nuestra oficina En nuestro lugar de trabajo Que es aquel que se chupa La energía vital Y eso sí que Muchos de los oyentes Seguro que tendrán Experiencias reales y directas Y dentro de los vampiros psíquicos Hay mucha tipología Que ahora entraremos en detalle Yo animo a los oyentes Luego tenemos La tribuna libre La tribuna abierta Donde se propone Toda clase de asuntos Pero uno de esos asuntos Puede ser ese ¿Os habéis encontrado Alguna vez con un vampiro psíquico? ¿Os habéis encontrado En la oficina O en vuestro lugar de trabajo O en casa Con alguien que succiona Vuestra energía vital Que os deja realmente apagados? Yo creo que todos Podríamos enumerar Unos cuantos casos ¿De verdad Carlos? Sí Además Jesús ha dicho Dos cosas muy importantes Lo primero Es que en torno al vampirismo Hay una enorme literatura Ya decía Russo En el siglo XVIII Que sobre los vampiros Se sabe todo Y decía Sobre los vampiros Se sabe todo Porque Tanto la literatura Como los estudiosos Como actualmente el cine Han creado tal mito Sobre el vampiro Que el vampiro Es el más real De los seres irreales Hasta el punto Que bueno Hay incluso características Sobre su comportamiento Como son De que se alimentan De que viven Es decir Hay toda una mitología En torno a un ser Que no existe Pero al cual Se le ha dado Una determinada Característica De personalidad De fuerza De características De vida Incluso de comportamiento social Que no existe Con los hombres lobos O sea que Un siglo y pico Antes de Bram Stoker Ya se sabía todo Sobre los vampiros Si lo que pasa Es que Bram Stoker Hace dos cosas fundamentales Para la transición Al vampirismo actual Lo primero Es cierto Él elige Dos personajes reales Con los cuales Crea uno solo Porque lo que hace Bram Stoker Es que se fija En dos boibodas De Valakia En Vlad Dracur El famoso caballero Del dragón Del orden del Emperador Segismundo Y en uno de sus hijos Vlad Tepes Vlad el empalador Una verdadera bestia humana Así como suena Que tenía como adorno En su palacio de Tirgo La zona cero Esta es la noche De los vampiros Pero Jesús Vamos a identificar A nuestros amigos Lo primero Vamos a hablar De la tipología Vampírica La tipología Es un vampiro ¿No? Es un vampiro Eso es Bueno Aquí hay mucha leyenda Siempre alrededor De todos estos temas Igual que la semana pasada Cuando hablamos De los hombres lobos Pues decíamos que había Una parte de enfermedad Que era la licantropía Y había pues una parte De colclore De leyenda De tradiciones Y muchas veces se mezcla ¿No? Esos dos terrenos Son muy difusos Y es muy difícil Deslingar lo que hay de verdad Y lo que hay de leyenda De fantasía De ciencia ficción Y de hecho Esa es la novela Más clásica No la de Bram Stoker Donde se habla de Drácula Pues se basó Remotamente ¿No? En Black Dracul En este boiboda De Valakia Y por eso Pues es una persona Non grata Desde hace tiempo Bueno pues en toda esa zona De Transilvania A Bram Stoker Precisamente por dar Una imagen deformada De lo que él intentaba Que era un vampiro Genuino Y desde luego Drácula